La Fiscalía General de la República solicita que Rosario Robles pase aproximadamente 21 años en prisión por su presunta participación en el desvío de los 5 mil millones de pesos, lo relacionado precisamente con el tema de la estafa maestra. Además de esto, se solicita por parte de la FGR que este personaje sea inhabilitado por el mismo periodo de tiempo en el servicio público. Y no solamente esto, también se solicita que este personaje pague una multa de aproximadamente 450 días de salario correspondiente a lo que este personaje terminaba ganando en su último puesto público, lo cual presuntamente corresponde a cerca de 2 millones de pesos. Y bueno, ¿qué es lo que se puede decir? ¿Cómo fue que se determinaron estas cantidades del periodo de tiempo que este personaje iba a pasar en prisión? Pues incluso aquí tenemos parte de los párrafos en los cuales, frente a la ley, fue que se determinó que estas cantidades son las adecuadas o correspondientes. Entonces vamos a leerlo el primero, que empieza de la siguiente forma. El ejercicio ilícito del servicio público es sancionado con hasta 7 años de cárcel, pero la dependencia acusó a Rosario Robles de dos cargos por el mismo delito. Es decir, son 14 años de prisión por sus omisiones en la dependencia, pero adicionalmente la fiscalía argumentó que este delito lo cometió de manera continua, lo que aplica un agravante que aumenta la sanción con la mitad de la pena máxima, es decir, 3 años y medio por cada delito, lo que prácticamente resulta a 7 años de prisión. Entonces aquí es donde tenemos el acumulado de 21 años. Ahora, ¿qué es lo que se menciona por parte de la defensa? Aquí ya lo sabemos precisamente porque esos personajes ya habían dicho este tipo de cosas, de que ellos consideran que esto es una persecución política, de que esto no se trata de justicia, pero bueno, aquí sabemos prácticamente la verdad. Yo a este personaje le llamo presunto culpable porque, bueno, no le puedo decir la verdad de lo que realmente es, porque, bueno, que me venga a decir que este personaje, que estaba prácticamente era uno de los mandamases, no se daba cuenta de este tipo de hechos, no se enteró de que prácticamente estaban desviando bastantes cantidades de millones de pesos, pues eso es una completa reverenda mentada de... Ya sabemos que para aquellas personas que apoyan este tipo de personajes, que me digan, no, no se dio cuenta absolutamente nada, obvio que se dio cuenta. Entonces yo le llamo presunto porque no le puedo llamar culpable. Recordemos que para que yo le pueda llamar culpable y ustedes puedan ver esto, prácticamente un juez tiene que determinar que este personaje es culpable o que la autoridad correspondiente lo termine. Por ahora yo lo llamo presunta, pero ustedes ya saben que la palabra presunta la pueden cambiar por otra palabra. Ahora, ¿qué podemos destacar con relación a esto? Que creo que es una sanción relativamente justa. ¿Por qué? Porque por desgracia en nuestro país el tema de sanciones a personajes que prácticamente se dedican a desviar recursos, no se les aplica sanciones tan grandes correspondientes a lo que establece la ley. Por eso es que tenemos estos problemas. Aquí es donde yo digo que se tiene que modificar la ley para aquellas personas que prácticamente terminan enriqueciendo de los recursos de la población, pues tenga sanciones correspondientes. Porque tal vez muchos me estarán diciendo, 21 años es muy poquito para lo que se robó. Eso lo entiendo, pero es lo que establece la ley. Y es aquí donde nos tenemos que dar cuenta que la ley tiene que ser modificada, tienen que crear nuevos mecanismos en los cuales el robar a la población, porque son recursos de la gente, eso prácticamente tendrá que llevar, pues a como mínimo, yo digo unos 60 años o dependiendo de la gravedad del robo. Si el robo fue muy grande, pues la pena máxima es que a lo mejor llega en algún momento a 60, 70 años, que claro, para que eso pueda ocurrir se tiene que modificar la ley. Y aquí es donde a lo mejor les pediríamos a las personas o autoridades correspondientes que hagan este tipo de hechos. Porque mientras no exista una normativa que establezca ciertos lineamientos en específico, que sean muy fuertes o que sean lo suficientemente pues elementales para castigar a estos personajes, más allá de solamente verlo como algo simbólico, pues me parecería muy bien. Entonces creo que ahí les toca trabajar a las autoridades. Pero por ahora esperemos, si se puedan lograr estos 21 años de prisión, inhabilitar durante otros 21 años a este personaje en el servicio público. Y bueno, que también pague una multa que se me hace muy poco. A mí me gustaría que se termine regresando como mínimo la mitad o un cuarto de lo que se terminó robando a este personaje. La cuestión es que aquí no sabemos qué vaya a hacer la Fiscalía General de la República. Ahí ya les corresponde precisamente el trabajo de estos personajes. si pueden llegar a recuperar parte del dinero. Porque la cantidad, les repito, 5 mil millones de pesos es muchísimo. Esos recursos se pueden destinar precisamente a la compra ya sea de insumos médicos, a la compra de camas, pues sin fin de cosas. En las cuales incluso pagos a médicos, pagos a enfermeras, pagos a personas que se dedican a limpiar precisamente las áreas de hospitales, etc. Ese tipo de cosas creo que estos recursos vendrían muy bien. Pero recordemos cómo es la justicia por desgracia en estos temas. Que es un poco muy ambigua y permite que estos delincuentes hagan lo que quieran. Esperemos si esta vez no ocurra eso y por lo menos 21 años pase en prisión. Creo que me parece, no me parece justo yo quisiera más años de prisión para este personaje. Pero es lo que establece la ley. Y si eso dice la ley, pues bueno, mínimo que tenga una sanción, pase tiempo en prisión. Para mí eso está bien, pero me agradaría más que regrese parte de los ingresos. Aquí creo que ya tendría que intervenir por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, tratar de rastrear esos recursos y de esa forma, pues reintegrarlos a donde realmente se necesitan en este momento. Que es invertirlos a la población porque en este momento hay varios grupos que están quedándose sin recursos. Sobre todo porque, bueno, no se les permitió elaborar durante un periodo largo de tiempo. Lo cual ocasionó que, bueno, sus negocios, que aquellas tienditas que tenían, aquellas a lo mejor restaurantes que tenían, terminaran quebrando por el hecho que no tenían consumo. Entonces prácticamente no tenían ingresos. Precisamente por eso, creo que aquí es donde el gobierno federal, con ayuda de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera, se tienen que rescatar estos recursos y reintegrar justamente en el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Que, bueno, ya se ha destinado para apoyo social, ya se ha destinado para apoyos a pequeñas o medianas empresas. Que en este caso creo que me agradaría más que se fuera apoyada precisamente esa área de pequeñas y medianas empresas. Y, bueno, a lo mejor también infraestructura que es importante y sectores médicos, que son los que ahorita nos importan bastante. Porque en la parte económica, creo que a todos nos interesa que haya empleo. Y para que haya empleo, necesitamos que se reintegren esos recursos, se reinviertan a empresas que luego puedan reinvertir lo que estos ganan en básicamente mano de obra o lo que genera empleos. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Por parte de la defensa, ellos terminaron diciendo que, bueno, que esto es una persecución, que bla, 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 que les parece exagerado que sean 21 años. Y, bueno, a mí no me parece exagerado. Creo que lo merece, incluso merece más, porque robarse 5 mil millones de pesos, imagínense lo que se pudo haber hecho con esto. Si hay personas en nuestro país que, por desgracia, no estoy de acuerdo con eso, que, por desgracia, viven con menos de 3 mil pesos, incluso con 3 mil pesos al mes, hay personas que viven incluso por debajo de eso. Imagínense las personas que les pudieron haber ayudado con esta cantidad de ingresos, ya sea en que se puedan generar nuevos empleos para estas personas, de que se pueda generar infraestructura, etcétera, lo cual genere desarrollo, y que estas a lo mejor puedan poner un lugar donde puedan vender sus cosas, y eso les genera un segundo ingreso. Por eso les repito, no tenemos que permitir que este personaje salga libre, porque esto no es una persecución, y mucho menos. Esto es básicamente un hecho en el cual ella se dio cuenta de que estaban desviando, porque miras, ok, bueno, a lo mejor si desviaron 2 millones, que aún así diría, bueno, ahí también se tendrían que dar cuenta. Diría, bueno, a lo mejor se pasa, pero 5 mil millones de pesos que me vengas a decir que no te das cuenta, es como si llegan a tu banco, es como si tú tienes una cuenta en la cual tienes, no sé, 9 mil, 10 mil pesos, pero llegan de la nada y te desaparecen 8 mil, ¿tú crees que no te vas a dar cuenta? Es básicamente lo mismo, obvio que se dan cuenta, pero en este caso, esa fue una omisión que se hizo, pues, de manera, por gusto, vamos a decirlo así, y pues se sabía. La cuestión es que nunca se quiso sacar a la luz, porque probablemente estaba obteniendo un beneficio y probablemente lo obtuvo. Entonces, creo que lo que ella dice, ok, pasa 21 años en prisión, y ya después de eso, a ver qué pasa, se gasta todo el dinero que se terminó robando, se los entrega a sus hijos. En este caso, creo que a su hija, la cual, pues, ha dicho que esto es una persecución política. No, señores, es prácticamente una sanción que corresponde al acto ilícito que terminó haciendo esta servidora pública, que prácticamente es de vergüenza que cuando, pues, se le da la confianza a estas personas, terminen aprovechándose de esa confianza y prácticamente le termina quitando el dinero a la población. Es lamentable. Pero bueno, si esto les agradó, no me queda más que decir, más que pueden dejar su like, su comentario, nos vemos pronto en esta próxima nota. Muchas gracias por ver esto y hasta luego.